Pues ya estamos aquí de vuelta, incluso ya está del tirón con Valentino Fatore. Valentino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada. Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. Voy a ver si puedo sacar este, ¿no? ¿Cómo hago? Tengo como un haz de luz. Sí, pero este es por, creo que... Ahora. Es por la... De la lámpara. Bueno, da igual, da igual. No pasa nada, se ve bien. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ahí descansando que entrenamos un poquito a la mañana y por la tarde aproveché para descansar. Así que bien, todo bien, por suerte. Eso he visto, ¿no? Que has estado un compañero en la Ciudad Deportiva, han estado muchos del Sevilla Atlético con el primer equipo. No sé si te ha tocado, tío, hoy, pero imagino que es día de descarga porque el domingo es un partido intenso, el que tuvisteis contra el San Roque de Lepe. Sí, bueno, justo al jugar, cuando uno juega una cantidad de minutos, al día siguiente se aprovecha para hacer una sesión, digamos, de recuperación. Hacemos un poquito de trote, de gimnasio y aprovechamos para descansar. Y justo así estaba viendo el entreno en el primer equipo, que justo desde el gimnasio vemos su campo. Y bueno, ahí mientras nos ponemos a, como decimos, con Ramón a bombear un poquito, lo vemos en el primer equipo. Valentino, te voy a preguntar porque tú, como pieza importante del equipo, desgraciadamente te está tocando llevar el brazalete mucho tiempo con el tema de Pedro y tal, porque eres segundo capitán, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Pedro es más antiguo que yo en el equipo y, bueno, él asumió esa responsabilidad cuando estaba Paco y, bueno, cuando me tocó a mí subir y ser jugador del filial, bueno, aprendí mucho de él y él siempre tiene ese primer puesto. Pero, bueno, me tocó tener el brazalete por circunstancias que, bueno, como bien decías, por suerte, porque es un orgullo, pero, bueno, toca ese lado negativo de que él estuvo lesionado y, bueno, siempre me dio mucha confianza y aprendí mucho de él y creo que nos complementamos bien. También siempre vamos de la mano en todo y es, la verdad, un compañero espectacular. Y, Valentino, te iba a preguntar, porque, claro, a ti como pieza importante del vestuario, que al final es un filial y el sueño de todos, pues, llegará al primer equipo, ¿cómo ven los ánimos en el vestuario? ¿Hay más ánimos y más ganas después de trasver que, hombre, compañeros vuestros como Quique Sala o José Ángel están disfrutando de muchos minutos en el primer equipo? Bueno, pues, para nosotros fue una alegría enorme, ¿no? A ver qué compañeros nuestros que compartieron tanto con nosotros están cumpliendo ese sueño de jugar y hacerlo de manera regular. Te imaginarás, aparte son chicos que, bueno, que a pesar de ser prácticamente jugadores del primer equipo, podríamos decir, siempre se pasan por el vestuario nuestro, están siempre con nosotros, son como uno más de, bueno, son uno más del equipo, entonces lo vivimos de una manera muy, muy familiar, muy, con una naturalidad que te imaginarás, ¿no? Cuando entran después de los partidos, los comentamos, el nuestro y el de ellos, por suerte, y así que por eso muy felices todos los compañeros de lo que están viviendo y también eso nos da fuerza a los demás para seguir haciéndolo lo mejor posible para poder algún día tener también minutos. Bueno, Valentino, al plano actual, venís de una dolorosa de rato con el San Roque de Lepe, también con el Jeklano Deportivo, tal vez la temporada no ha empezado como seguramente os hubiera gustado porque, según hablamos con Lulo, al principio en Costa Ballena, que tuvimos también el placer de entrevistarlo, el objetivo y el grito es unánime por toda la plantilla, ¿no? Hay que ascender, sea como sea. Bueno, sí, lógicamente hay que cese el objetivo y, bueno, creo que todavía, lógicamente, no empezó la liga como queríamos. Eso es obvio, no hace falta que lo diga, pero, bueno, al final esto es muy largo. Un año es muy largo para bien y para mal. Lo comprobamos el año pasado, ¿no? De un equipo que prácticamente no teníamos ninguna oportunidad, supimos revertir la situación, después se complicó. Bueno, eso me dio una enseñanza a mí y a todos mis compañeros, al igual que al cuerpo técnico. Entonces tenemos que seguir peleando por el objetivo. Es una categoría desconocida un poco para nosotros. Chicos nuevos, gente que se fue, también muy importante para el vestuario, pero, bueno, necesitamos quizás ese periodo de un poquito de adaptación. Y, bueno, creo que estamos en el buen camino, ¿no? Bueno, a pesar del resultado, creo que se está viendo un equipo con ideas que, bueno, que lo intentó hacer de toda la manera. A veces la pelota no entra, que es lo importante. Y, bueno, eso nos salió un poco, digamos, salió un poquito penalizado en ese sentido. Pero, bueno, estamos felices de seguir con oportunidades. Y encima tenemos esta semana un partido para demostrar que podemos hacerlo bien y empezar a sumar de a tres. Valentino, eso has comentado, ¿no? Ahora un partido, creo que bonito, ¿no? Y especial en lo personal, ¿no? Para aquellos, porque al final tú ya eres muy, muy pequeño en la cantera. Si no me recuerdo mal, desde Benjamín, incluso, a Levín, llegas a la cantera. ¿Qué significa para una persona como tú un derbi? Bueno, la verdad que decir que es un partido más creo que no entra en mi cabeza porque, bueno, como decías, lo viví de muy chico. Son casi 15 años lo que voy a hacer en la cantera, así que te imaginarás que lo viví de todos los valores, los derbis. Y, bueno, si Dios quiere, ojalá sea mucho más. Pero, bueno, es un partido especial por lo que vive la ciudad y por lo que, a pesar de que, bueno, al final somos el filial, pero creo que representamos al sevillismo en ese partido y hay que vivirlo con... Perdón, ¿me escuchas, no? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Te decía que lo vivimos con mucha responsabilidad, pero también con la... Creo que es un partido precioso, que es para disfrutarlo, pero para jugarlo con cabeza muy fría, pero con el corazón muy, muy caliente porque son especiales, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer una buena semana de entrenamiento y planearlo y siguiendo lo que dice el míster y estoy seguro que vamos a tener muchas oportunidades de ganarlo, por supuesto. Valentino, te comenta aquí un tal Luluda Silva 6, no sé si te suena, Valen, te quiero. Nada, sí, sí, sí. Que nada, un poco ya en dinámica. Han sido, después de estas dos derrotas, creo que no hay mejor partido para intentar revertir la situación que un derbi, ¿no? Que, como comentaba José Manuel, es un partido muy especial y toda esta semana previa la afrontáis de diferente, ¿no? A cualquier otra semana para preparar un partido. Bueno, sí, lógicamente, a ver, como te decía, no es un partido especial. Sí, la verdad que la preparamos como preparamos todos los partidos, siguiendo lo que dice el míster, que con todo el cuerpo técnico, que lo estudian de una manera diferente, pero, bueno, con ese sentimiento, ¿no? De lo que representa para la ciudad, para el aficionado, y, bueno, por eso te decía que hay que darle, jugarlo con mucha responsabilidad, pero sabiendo que es bonito, ¿no? Que para un futbolista son los partidos que quiere jugar y más para lo que nosotros, que venimos de chicos, sabiéndolo, bueno, hay que, como de una manera, transmitirle, ¿no?, a los nuevos que son partidos diferentes, ¿no? Quizás no están acostumbrados y, bueno, creo que esa es nuestra misión, más o menos de enseñarle o transmitirle de alguna manera que hay que tratar todo. Son partidos en los que hay que dejar el corazón jugando porque, digo, representamos a mucha gente y un club que es grande, muy, muy grande. Sobre eso te quería preguntar, Valentín, por ejemplo, Ramón Martínez, ¿no? Alguien que ha venido nuevo al Sevilla, que no es de la ciudad, ¿lo cogeis en el vestuario y le explicáis un poquito lo que significa el Sevilla y el Betis, cómo se vive la rivalidad en la ciudad o lo motiváis de otra forma? ¿Cómo se explica eso dentro de un vestuario? Bueno, justo, no sé si está Lulo, pero, bueno, justo esta mañana corriendo le decíamos, Ramón, te explico cómo, después te explico cómo es esto y te mando un par de vídeos, ¿no? Le decías, porque, bueno, porque nosotros, bueno, estoy seguro que Lulo también lo habrá vivido, pero me acuerdo de ir al campo, pero al Pijuán y no ir al estadio. Iba a la previa, al hotel, veíamos las bengalas, todo, ¿no? Lo que significaba para la ciudad. Entonces, uno que lo vive desde adentro como que sabe lo que significa a menor escala, lógicamente, pero, bueno, es un derbi de filiales y hay que, y por eso hoy le decíamos a Ramón que es también un fenómeno y estoy seguro que él es uno de los que está aprendiendo, lo está viendo para, hasta que no lo viva, no se va a dar cuenta. Pero, aún así, le estamos anticipando un poquito lo que viene. Qué bueno. Valentino, quería preguntarte ya un poco más en lo que se refiere a toda la temporada y a temporada anterior. El año pasado fue un año complicado, con mejores momentos y con peores momentos, pero yo creo que con más positivos que negativos y al resultado final, al final, creo que no fue justo para todo el trabajo que se hizo. Hubo un cambio de entrenador, pasó de Paco Gallardo a Alejandro Acejo y a mi visión personal, yo creo que diste un paso al frente en cuanto a tu nivel de juego con Alejandro. No sé qué te aportó, notaste qué te aportó más Alejandro en esa posición de lateral diestro, ganaste más galones con ese cambio. ¿Asumiste esa responsabilidad en uno de los momentos más complicados para el filial? Sí, bueno, creo que la situación también es difícil, porque venía con Paco de no tener regularidad, al final, si es cierto que fue un año, sobre todo el primer año en el que ascendimos, nos venía jugando, no encarrilaba una cantidad de partidos en la que quizá un jugador a veces necesita para sentirse bien. Si era que me sentía importante en el equipo, que el míster me daba mucha confianza, pero quizá no gozaba de los minutos que me hubiera gustado. A veces entraba y quizá me hacía un gol, salía, entraba, quizá es difícil, es difícil gestionar un poco. También me vino muy bien, creo que me vino muy bien para aprender y como futbolista me hizo mejorar muchísimo. Después sí es cierto que viene el míster de Acejo, que comienza a confiar en mí para darme minutos y lógicamente creo que también me vino muy bien para seguir teniendo un poquito de ritmo de competición. Los compañeros también estuvieron genial conmigo dándome la confianza. Después se empezaron a dar los resultados, el equipo empezó a jugar bien y creo que tuvimos muchísimas oportunidades de salvarnos. Desgraciadamente no sé yo, pero bueno, la enseñanza que nos llevamos todos es increíble y bueno, soy fiel, no sé, seguidor de los que dicen que todo pasa por algo y bueno, en este caso se perdió la categoría, pero con toda la ilusión de afrontar esta con todas las ganas para poder ascender de nuevo. Valentino, te quería preguntar también porque hay algo que se dice muchas veces en el fútbol, que en cada posición para sacar la mejor versión de un jugador debe de haber esa competitividad al menos por dos jugadores por puesto. Y si es cierto que tu mejor versión en el Sevilla Atlético la hemos visto también en un contexto en el que no hay un lateral derecho puro como tú eres en la plantilla. ¿Crees que también depende del contexto de tipo de jugador? que por ejemplo a ti como naturaleza de jugador no necesitas a alguien dándote por detrás de oye, que te voy a quitar el puesto para que dejes todo en el campo y quizás otro tipo de jugador si lo necesitas. ¿Y cómo has llevado tú eso de tener también esa responsabilidad, de oye, en el lateral derecho tengo que jugar yo y es que tengo que jugar yo y dar lo máximo porque es que si no no vamos a tener quizás tantas opciones como en otras posiciones del campo. Al final lo que me trajo y lo que conseguí en mi carrera deportiva fue por exigirme al máximo en cada entrenamiento, cada partido eso no va a cambiar. No necesito quizás de nadie pisándome al contrario, creo que eso realmente el jugador que necesite una competencia o a una persona que le exija creo que no está muy bien caminado. Al final la exigencia es con uno mismo yo intento hacerlo lo mejor posible mejorar año a año comparándome conmigo mismo y bueno creo que esa fue la clave al final como te decía creo que nadie es imprescindible y si tienen que poner a otro en el lateral lo van a hacer y por eso creo que en un club como este la exigencia está cada segundo cada entrenamiento y eso es lo que me transmitieron desde chico y sé que es así desde hace 15 años entonces quizás sea eso la exigencia es conmigo mismo intento todos los días hacer lo mejor de mí a veces sale bien a veces sale mal pero lo que es innegociable es la entrega entonces bueno como te decía intento hacerlo de esa manera y también intentar cuidarme y hacerlo lo mejor posible fuera del campo para estar evitar lesiones estar lo mejor posible física y mentalmente y hacerlo en los 90 minutos lo mejor lo mejor que puedo dando todo de mí Sí te iba a preguntar una cosilla antes que se me ha colado José Manuel por abajo no por abajo no tienes competencia Valentino en ese sentido en la posición pero por arriba en el Sevilla tienes o has compartido entrenamiento que se ha compartido mucho entrenamiento con uno de los mejores laterales derechos de la última década de España como Jesús Nava y una referencia para el club y con el lateral derecho de tu otra nacionalidad de Gonzalo Montiel el actual albiceleste imagino que eso para ti también es muy especial tener a Montiel y a Nava como referencia en el primer equipo La verdad fue eso por eso te decía la grandeza de este club uno que tuvo la suerte de poder entrenar mucho y jugar con el primer equipo o sea miraba a los lados y ver a Gonzalo Montiel a Jesús Nava es como el sueño de todo chico y compartir momentos no solamente en el campo sino afuera para mí fue lo mejor que me pasó en mi carrera y en mi vida entonces bueno cuando podía y tenía la posibilidad de entrenar y cuando tengo la posibilidad de entrenar intento estar como una esponja como quien dice de estar constantemente aprendiendo y ver qué hacer los mejores para introducirlo en mi juego al final el mejor ejemplo como te decía Jesús ídolo del club y Montiel que bueno como te decía juega en la selección argentina para mí eso son también una palabra una palabra mayor entonces bueno intento hacerlo como te decía de la mejor manera para poder estar cerquita y aprender lo máximo posible Valentino has hablado de los dos laterales derechos del equipo del primer equipo y Jesús Navas es un jugador que ahora es lateral pero que tuvo que reconvertirse en una posición yo a tu generación del Sevilla la llevo siguiendo y sufriendo porque he jugado contra usted un par de veces bastante tiempo y tú también tuviste que reconvertir tu posición porque yo me acuerdo que cuando estaba por ejemplo Brian Hill en el equipo incluso infantil y creo que también jugaste era centrocampista ¿no? ¿cómo viviste ese cambio? Bueno al final pasé por muchas posiciones ¿no? porque al final quizá por mis cualidades puedo llegar a encajar ¿no? al final un jugador que siempre intente entregarme al máximo posible y bueno dar quizá un trabajo ¿no? como se suele decir al equipo y diferentes entrenadores que pasaron por mi carrera me quisieron poner en una posición u otra si es cierto desde chico empecé a jugar cuando era fútbol 7 antiguamente jugué de central después cuando pasamos a fútbol 11 empecé a jugar de lateral hasta que vino en KDTA que empecé con Juan Díaz que también crea un fenómeno como entrenador decidió ponerme en el medio ¿no? para mí fue un poco sorpresa cuando el primer día de temporada Valentino al medio Juan Díaz ahora entrenador el C ¿no? si no me equivoco exacto con Juan que fue suele hacer mucho eso si es cierto que incluso ahora con Darío él es un entrenador que claro es un entrenador que cuando veo un perfil de jugador parecido al mío ¿no? un jugador que compite que aporta trabajo al equipo le gusta meterlo en esa posición y de hecho creo que es una posición en la que me puedo desenvolver bien me gusta esa zona del campo me gusta a veces quizá también puedo tener un poco más de protagonismo con pelota y bueno aprendí mucho aprendí muchísimo en ese año y también años más tarde o ese mismo año o al año siguiente bueno no recuerdo bien cuando fuimos campeones de Andalucía con la selección sevillana en aquel entonces Quique Río Brian Hill también un equipazo jugué de extremo derecho y fuimos campeones de Andalucía en aquel torneo también en la selección andaluza jugué de extremo quiero decir pasé por muchas posiciones y siempre intento como te decía dar todo y aprender para introducirlo todo todas esas cualidades introducirla a mi juego ese año que quedaste quedasteis campeones de Andalucía fue en cadete creo pero ese año coincidiste ya con Capi si no no ese año no coincidí con Capi mira de hecho tengo ahí si puedo girar te puedo mostrar mira ese año ah mira mira ahí está casi nada esto mi madre mi madre mira ahí la foto puedo ver que está está Quique Ríos Brian Hill Ismael Gutiérrez que jugó también en el Betis que ahora está jugando también en primera red fue un equipazo realmente un equipazo y recuerdo que el entrenador me puso en el extremo derecho hice goles y al final a lo tonto jugué todo el torneo de extremo no pasaba nadie por la derecha después a veces los goles venían por aquel lado pero no pasó Valentino te voy a recordar una fecha a ver si la ponen no es difícil 21 de diciembre de 2021 probablemente también el mejor día de mi vida fue el día que debuté y bueno también por lo que significa no solamente para mí que bueno lógicamente es como el sueño es como el sueño de todos chicos y por lo que significó también por ver a mi familia feliz mereció la pena todo todo el esfuerzo que ven que venimos haciendo desde chicos por eso un día muy especial muy muy especial supongo que por eso también un poco de cariño a Jurel Lopetegui y a toda esa generación con la que estás trabajando ahora que te ha dado la oportunidad de debutar en un Sánchez Pijuán encima hasta la bandera contra el FC Barcelona en un equipazo la verdad fue el día de esos días que se dio y también por como parecía el Pijuán Barcelona fue como un sueño por eso siempre 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 voy a estar agradecido a Jurel Lopetegui por darme la oportunidad por confiar en mí para esos minutos que bueno fueron como tocar la gloria pero bueno siempre digo que me dio como una extra de fuerza como como que los sueños se cumplen y hay que trabajarlo y bueno por eso te digo cada día me levanto con con esa ambición de de ser mejor de mejorar agradeciendo todos los días de poder dedicarme a lo que me dedico por eso por ese tipo de momentos son los que vale la pena si es cierto que hay momentos muy difíciles en la carrera futbolista que hay que hay que tener la resiliencia como se dice para poder superarlo y que vengan momentos buenos como esos que estoy seguro que van a venir muchos más no obstante la tienes la camiseta ahí encuadrada si no me equivoco la de con el 42 le vas a coger cariño al número te quería preguntar también evidentemente ese es tu debut como jugador oficial pero también fue especial el día que debutas en el Sanchez Pijuan el torneo Antonio Puerta de la mano de Joaquín Caparro ante el Schalke 04 junto a Luismi junto a Luismi por ejemplo eso fue también un día muy especial aparte con Luismi recuerdo que sucedió todo muy rápido que un día éramos juveniles eran chicos en mi segundo año juvenil si no me acuerdo mal un día que no había nunca ni entrenado con el primer equipo fue todo muy rápido recuerdo un jueves un viernes que un jueves creo que fue que con Luismi bueno van a entrenar con el primer equipo y me acuerdo ese día mandarle la foto a mi madre entrenando con el primer equipo pobre lloraba como una loca y fue como muy especial el simple hecho de entrenar fue un sueño o sea fue increíble compartir en ese momento Mudo Vázquez Evero Anega no no imaginarle lo que fue para mí eso y bueno nos dicen que que vamos convocados para sí el amistoso Antonio Puerta no no teníamos que ir a firmar la convocatoria no lo podíamos ni creer y bueno sí tuvimos minutos por aquel entonces bueno Joaquín Caparrós que es un entrenador que 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 tira mucho de de cantera y que sí es cierto que le gustan así jugadores aguerridos que que bueno me dio toda la confianza la verdad que hablaba mucho con conmigo y bueno a día de hoy también sé que sigue entrenando no sé si lo último que dejé es que estaba en Armenia entrenando y la verdad que también le deseo lo mejor de lo mejor porque porque es una persona que también me dio me dio me dio la confianza para esos minutos que también fueron increíbles Valentino ha hablado de Caparrós ya esto ya vamos a ir de los últimos que te estamos robando un montón de tiempo ha hablado de Joaquín Caparrós me gustaría también que hablase porque ha llegado de ese cambio de Paco Gallardo a Acejo y con ese vídeo que subió el club de ese famoso desde dentro en el último derbi en el derbi del año pasado los dos los dos pero sobre todo el del campo del Betis se ve una furia tremenda cuando cuando acaba el partido ese ese corro al final ese rondito todos hablando al final del partido se ve a Acejo un entrenador muy muy pasional y muy pegado con los jugadores porque también siempre hablamos de esa simbiosis que hacéis ustedes con los jugadores los que estáis en el campo el cuerpo técnico y también los jugadores que están en el banquillo ha ayudado una figura como Acejo a convertir una familia mucho más unida en el Vector del Sevilla Atlético sí porque bueno al final Acejo tiene unas capacidades tácticas o como queramos decirle que son bueno indudables pero lo que quizá creo que es su punto fuerte a la hora de y te digo porque son varios años los que vengo siendo entrenado por él y lo que tiene es la capacidad de contagiar a sus jugadores eso te digo eso porque lo definiste a la perfección esa se decía furia pero no sé cómo decirlo pero esa esa competitividad que tiene y bueno en ese sentido me siento muy identificado por su manera de entender el fútbol y creo que así lo hace también con todo el resto de mis compañeros después creo que se ve en el campo siempre los equipos de él son equipos que que entregan todo que que meten un ritmo muy alto al partido que que le gusta ser protagonista por eso te digo que quizás esa es su su mayor fuerte y creo que fue eso lo que nos lo que siempre hace que sean equipos ganadores que se vio creo que en el juvenil tanto en mi generación como en las posteriores y después cuando subió al filial que que prácticamente era un equipo que te podría decir que en la fecha 8 estábamos prácticamente descendidos y fue capaz de transmitir a sus jugadores muertos sin sumar puntos que era posible es verdad Valentino que llegaste a mirar incluso la clasificación es decir madre mía estamos más cerca de los playoffs que el descenso por un momento incluso lo llegaste a soñar fue la verdad que te imaginarás que lo del descenso fue uno de los momentos más tristes de mi vida pero a pesar de que ahora lo veo con el lado positivo si es cierto que se dieron situaciones muy complicadas que también el primer equipo necesitó mucho de nosotros y nosotros estábamos para servir al primer equipo y agradecidos de todo lo que pudimos compartir si es cierto que el filial sufrió y bueno no solo el filial quizás te diría que todas las categorías inferiores sufrieron un poco esas subidas bajadas ¿no? claro pero bueno como te decía si es cierto que encadenamos una serie de victorias que empezamos a soñar pero bueno creo que por eso te digo todo pasa por algo aprendimos muchísimo ese año fue duro pero bueno creo que ese tipo de momentos son los que te hacen fuerte así que como te decía ahora ver la jornada 3 y ver que el equipo no empezó tan bien bueno sí ese tipo de momentos tan duros nos hacen fuerte y nos dicen somos capaces de revertir la situación lo vamos a hacer porque hay equipo y hay trabajo entonces lo vamos a hacer y empieza por este domingo que tenemos este partido especial y seguro que que no sé qué pasará pero se va a ver un equipo que va a dejar todo para los tres puntos y tienen que llegar piezas importantes tiene que llegar Pedro tiene que llegar Isaac entre otros muchos no te queremos quitar mucho más tiempo que de hecho te agradecemos todo el tiempo que estás estando con nosotros Valentino lo que sí quería demandarte no sé si la afición del Sevilla puede estar Luis del Sol pero sí que me gustaría que enviaras un mensaje a la afición del Sevilla de cara como capitán que eres del Sevilla de cara al derbi de este fin de semana bueno por decirle que que estén con nosotros que necesitamos siempre de su apoyo pero que tengan claro que vamos a dejar la vida por estos colores que tenemos muy claro que el tipo de partido que es que vamos a jugar con responsabilidad y con sintiendo estos colores que son tan grandes y que bueno siempre le agradecemos que estén a nuestro lado en los momentos buenos en los momentos malos y que y que bueno que sigan viendo al filial que estoy seguro que no los vamos a defraudar Bueno Valentino pues muchísimas gracias por pasarte por aquí estoy seguro de que vais a sacar adelante la situación porque como has dicho cuando el esfuerzo no se negocia los resultados antes o de antes o después van a llegar eso está seguro y seguro que lo vais a intentar para este domingo y nada y estaremos en la ciudad de Portilla Luis del Sol para veros ojalá esa segunda victoria de la temporada y ya encarrilar una temporada cuando cuando empecéis el acelerador ya ya verás como eso no baja seguro muchísimas gracias Valentino nada con traer muchas gracias por por contar conmigo un abrazo grande un abrazo hasta luego hasta luego un abrazo grande